gente sean bienvenidos a otro vídeo más para el canal los aventureos del salvador y bueno pues en el día de hoy aquí me encuentro con don pepo y don alexander que tal muchachos que me cuentan como estado pepo porque la bicha tenía bicha pepo le conoce a pepo ni una bueno mi gente aquí andamos grabando con los muchachos nuevamente pues y mi gente ahorita andamos cansados pues hemos estado trabajando muchachos si aquí hemos estado trabajando ya salimos de trabajar miren aquí hemos estado trabajando hemos estado jalando blogs, arena, cemento y demasiadísimo como haces eso miren al otro inventito pues que no les digo pues que no quieren estar como dios los tiene ustedes muchachos ve que no les digo que hombrecito dios mío santo miren miren el otro miren lo van a quebrar vengan siempre yo no quiero deslizar como tibia ahhh demasiadísimo es que echen arenita para que se puedan deslizar yo no sé yo no sé hey pepo hablarles en inglés a los suscriptores pues hello my friend how are you good or bad hey vámonos let's go vámonos let's go let's go please let's go bueno pues miren miren aquí andamos en el desierto en el amazon andamos ahorita va muchachos estamos en un desierto que ustedes nunca van a poder encontrar amigo hey john alexander cuéntale cómo lo va cómo le va perdón bien gracias a dios bien ahhh con todos los poweres como ahhh todos los suscriptores que se han suscrito hace poco son welcome al canal ahhh bueno 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 no sé qué es esto pero está bien y miren esto ve muchachos welcome es bienvenido pepo puro hongo un hongo babo ay es verdad muchachos bueno pues mi gente aquí andamos sin nada más que decirles pues aquí andamos en la garrobera cuéntale una historia ajá cuéntale una historia ajá yo vine con 6 pesos ajá un solito una de las tres no no me acuerdo no se me acuerdo y encontramos dos chuchos un negro y un casero bien bonito ajá bien bonito bien bonito el chucho oye si si te lo recuerdo a veces ajá hasta los chuchos ve yo no los había visto ajá ajá los dos andan naiva ajá 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 a ver estar a la agarrota ya no se la pone ajá 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 Ahí viven en esa cueva, el hogar robo. En esa cueva, papá. Yes, en esas. No, pensé que acá es grandísima, papá. Es una mansión, mi hijo. Déjame lo ponés. Este es Alexander, ¿sabes qué? ¿Qué? You are a liar. ¿Qué dices ahí? ¿Qué dijo ahí? Tú eres mentiroso. ¿Bien? Chambroso le dijo. No ve demasiado. Ustedes qué pasan, muchachos. You are a liar. Usted sí. You are a liar. ¿Que come chile? Sí, sí, sí come chile, bastante. You are a liar. ¿Cómo, pues? ¿Qué decías ahí, pues? Tú eres tramposo. Eso sí es verdad. Usted es gran tramposo, Alexander. Sí, róale. No tengo miedo. Por mentiroso. Tú vas. ¡Vas! Mira, bu. ¿Quién viene? I am angry. ¿Quién viene? Sí, por ahí anda Erwin. ¿Quién viene? Sí, por ahí anda Erwin. No, que, que... Es que Pepo dice el inglés y no lo traduce en español. You are crazy. Ve, pues, y tenés que decirlo después. Le dije, así, asá, muchachos. ¿No, vos? Angry es, estoy enojado. Um, I am crazy, pero es loco. No sé. Ah, no, pues, pues. ¿Qué? Déjame, calla el agarro. No sé. Pepo, bájese. No le di, pero no díte. ¿Qué ha decido vos, Alexander? No has tirado esa agarro. Sí, hijo mentiroso. Sí, a lo juro. ¡Liar! Decile mentiroso en inglés. Lion. Vaya. Lion. ¿Vaya no le digo un petate? Otro sacate, no, venimos a grabar. Permiño, otro sacate. Almátenlo. No, le caigan del palo. Ah, petate. No, yo con colchoneta duermo. Yo también en petate duermo. Va, cara, que miedo le tienen a las espinas. Demuestre usted que no le tiene miedo a las espinas, Pepo. Va, está viendo, va. Mira, yo paso. No es abayún, conveniño, ya. ¿Por qué Pepo iba brincando en las piedras? ¿Ustedes se quieran parar en el espinero? Ojo, lo pueden mostrar. No, hijo. Ahí te voy, San Pedro. Ahí te voy, San Pedro. Hey. Alexander, no estás secas a rama. No te vayas a caer, bro. ¿Hacele igual la tercera, pues? Está chido, va. Voy yo. ¿De si está bonito en inglés, Pepo? No puedo. ¿No puedo? Así se dice. Ey, no puedo, se dice en inglés. Está bonito, mira. I don't know. Mira. Ay, San Pedro. Vaya, muchacho. Ey, qué columpio más bonito vinieron a Yarba, ey. Divertidín. Ahora, ¿cómo estás, Ramita? Los cigüeños. Las cigüeñas. Ey, cabalito, las cigüeñas. Ah, que el bejujo no tiene dueña. No, no. Bebe, bebe. Pero, ¿qué perro es chiquito? Tengo miedo a apoyarme en las espinas. Por eso me fui del lado. Mira en Alexander. Ahí te voy, San Pedro. Recuerda al burro de este. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Ya sé a dónde me voy a ir. Ey. Excuse me. Excuse me. Permiso, por favor. Boto la llena bien hermosa, miren. Please. Miren, mi gente. Miren las llenas que anda Don Pepo. Sí, pero nosotros sí que tenemos las llenitas. Bueno. Miren, ve. Todos modos. Ya que va a querer llenitas, Pepo. Grandes espinas las ando. Miren las espinas que anda, Pepo, en la llena. Ay, no me enfoca. Enfoca la cámara, por favor. ¿Verdad? Ey, 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 quieto. Ey, ya me caía, por favor. Miren, ¿eh? Mato llena. ¿Qué va a ir? Especho. Miren, grandes espinas. Ey, vos, Pepo, se cala las espinas a la llena, vos. No me calen a mí. Ja. Ronald. Miren, miren. Woo. El queo. Thank you, my friend. ¿Ya, para qué llaman? No. El queo, mi peito. Toma, llame esto. Vi, vi, vi. Tapa, llame esto. Miren, hombre. Vengan, hombre. No, vayunco. Ahí te voy, San Pedro. Este bicho relajo, va. En vez de más de ahí, decimos vos. Ey, aquí fue el escenario de aquel hombre que trajimos desde el más allá, va. Que cantó. No, por Dios, por Dios. No, esta pirueta, anda. Va, va vos, Pepo, que vos no viniste ese día que vino el hombre ahí, va. ¿Qué hombre? Aquel cantante que lo trajimos del más allá, del otro lado del mundo. Pero ni olvidaba, viste, de esos hombres. Ah. Ey, pero vieras cómo podía cantar, Pepo. ¿Verdad? El segundo fue el peor para cantar. El tercero fue el triclaco, loco. Ay, Dios, a mí me decían, hey. No, mentira, no se crean, muchachos. Todos cantamos bien. Ey. Ey, vos, y este que no es el volado de la ceiba, pues vos. Ey, bien. Ey, miren, mi gente, aquí hay semillas, ve. Va. Mañana se ve en el videíto. Mañana. Ey, vos, pero aquí está. Mira, tenedme la cámara. Mañana. Pero que no, esta es la fruta de él, pues. Mira, 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 mira. Cuando vieron el video de la ceiba y no le mostramos. Es que esta está dura y es. No, pero, espérate. Es que esta se desciende. Ya ando igual a Leo, yo. Mira, pues. Va. Mira, me. Este es el algodón que se ocupa para... Va, pues, mira. No, espérate, espérate. Almohadas, miren, amigo. Bien suavecito va, Ronald. I'm sorry. Bien suavecito va, peo. I'm sorry, bro. I don't know. Ey, está nevando, bicho. No, ve. ¿Por qué no venimos a hacer algo mañana, perrona? Ey, Ronald. ¿Ah? Aquí podemos untar el huevo de él solo. No, güacho. Aquí mucha gente se mantiene. Y tostarla. Aquí los pueden regañar. Ajá, tengas. Ey, mira, qué bonito. Mira, no, ve ahí tené. Esto es puro, puro algodón, miren. Ey, Pepo, mira, mira. Pepo, Pepo. Ve, pobrecito, nunca había tocado eso. Tocalo o vieras, qué rico se siente. Ey, quiero ver. Va. Quiero ver, pues. Basta, no. Qué rico. Tenga, Ronald. Yo con las dos mamas que me quedaron ardientes. Ay. Ey, es que nervio, ¿verdad? No. Ey, no. Ey, no. Ey, es que malito, que nervio. Mirame, mirame, Pepo. Mira qué bonito está este, me. Sí, apesta, mi amigo. Ey, de veras. Estás horrible. Ah. Chico, no, ahorita no andas. No, ahorita no andas, Francisco. Ay, mucho. Bueno, muchachos, aquí nos quedamos hasta cuando no, no, 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 hasta que no, 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 vengan a ver, ya. Bueno, pues, y así regresamos en el próximo video, mi gente. Saluditos, saluditos, maldiciones.